Sean bienvenidos todos a un mundo mental Por mi creado y que por hoy no pienso dejar pasar Esta ironica en la peor pesadilla de cierta gente Al que detestan comúnmente por pensar diferente Lamentablemente he muerto, pero no dejaré la música Pues el alma no ha salido de mi cuerpo Flotando al sitio donde se ha soporto A recibir el determinado castigo Si es que acá solo merezco Pero mientras tanto fresco Clavando más rimas me ayudan Balones en aros de baloncesto Y por supuesto, cantando mis temas a los cuatro vientos Y añorando no más que poder conocer a mis nietos Hay demasiado equivocado en estos tiempos Quieren que en una caja de cereal me llene mi respeto Y no pa' pa' tanto Pa' la gente sensata, no como esos zapas Chicamos que cantan pa' la baja Chamos gozales, sueltas rimas que salen Como balas de fales Para los que con reales se creen reales Si no te guste oír me agarro un avión y dale Pa'l polo corto y cantale tu basura a los esquimales Esto va pa' rato, no capo Mucho insensato, tergiversando Buscando las cinco patas al gato Faltos de atención son tan insolentes Que se hacen creer que yo los conozco Y que incluso los tengo en mente Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país Pero aquí es casi como en el Medio Oriente Solo que la guerra está en barrios Principalmente y los soldados Son delincuentes contra inocentes Como inocentes en aquella familia tan media Que el último que vio fue como un carro se la estrella Solo un sobreviviente el mismo que me echó este cuento El cual aún busca el culpable de esto Pa' verlo muerto Y yo te apuesto que no hay puesto Ya libre en el autobús Ni cama en el hospital Para que madres den la luz Disculpo en la central Para esta juventud Que muere joven Porque a los barrios no llega Jesús La autopista sin luz Y los pueblos sin asfaltados Dientras da un discurso Bonito el jefe de estado De cuánto ha aumentado el petróleo Desde el año pasado Porque a mil barriles producidos Hay un desemplejado Que se ha decidido A cometer al grill y ya No hay nadie a perder Pero si mucho que gana Esa es la causa principal De la maldad venezolana Tan grande casi como Canaima La gran sabana La maldad en la ventana La mentira en la esquina Cárceles inhumanas Policía corrompida Que linda Venezuela Que grande Simón Bolívar Y su cara en billetes Para los